Hola, buenas a todos chicos, bienvenidos a mi canal KimeraHunter, soy Gonzalo y ahora les traigo un video, una sección nueva, que la voy a llamar Retro Games, sí, Retro Games, en el que voy a subir gameplays más que nada de juegos antiguos, ya sea de Nintendo, Super Nintendo, 64, Play 1, Sega, Dreamcast, bueno, todas sus variedades, yo ahora les traigo un juego que a mi por lo menos me da nostalgia, yo un juego de la Sega, en este caso es de la Genesis, y es un juego que sea Splatterhouse 3, ya, no sé si lo habrán jugado alguna vez, pero es un juego bastante entretenido, ya, para la época es un juego bastante igual difícil, yo ahora lo estoy jugando y lo voy a jugar con mandos y es bastante complicado, ya, podríamos decir que es un juego de terror, horror, si no da tanto miedo, pero el arte que tiene, uff, es una maravilla, y aparte que por lo menos a mi apreciación, el audio, como se ve el juego en si me gusta bastante, a pesar que todo es un plano siempre en 2D, ya, pero es bastante bueno, si no lo jugaste alguna vez cuando eras pequeño, eh, te perdiste un juegazo de la Sega, y eso chicos, así que espero les guste, eh, el juego por lo menos está dividido en 6 partes, y yo creo que voy a subir quizá una o dos partes conforme vaya avanzando, ya, así que eso, ah, no puedo agrandarlo a pantalla completa todavía, eh, o sea, no se puede, ya que no me va a grabar bien, pero no importa, son detalles, así que eso, por lo menos ahí van a ver mi fondo de escritorio. Ya, vamos a cargar el juego y espero les guste. Namco, Sega Genesis, o sea, escuchen el audio. Es un juego bastante antiguo, eh, si no me equivoco, es como del 93, por ahí, 91, no recuerdo muy bien la fecha, pero tiene esa, eh, como foto, fotos, fotos de personas de verdad, algo como lo que hacía Resident Evil, bueno, Resident Evil subió un video en su primer juego, eh, como un live action, al comienzo. Este tiene algo parecido para su época, yo encuentro que bastante bueno, e innovador, ya. Bueno, más que nada la historia trata de una pareja, una familia, más que nada, que llegan a una mansión, ya, no lo dicen acá, ya, pero averiguando un poco, ya que este en sí hay una versión arcade, pero la versión japonesa habla de una familia que se extravía y llegan a una mansión, y en la mansión pasan muchas cosas, bueno, el hombre muere y es resucitado por una máscara, ya, que es esa máscara que se puede ver ahí, y tiene que luchar contra el demonio que posee esa máscara, y, eh, entre luchar contra él y salvar a su familia, a su amada y a su hijo. Y tiene que pasar por muchas cosas dentro de la mansión, ya, no les voy a adelantar más cosas, lo que es que sí, eh, dependiendo de cómo vaya avanzando en el juego, vas a tener un desenlace distinto a nivel, eh, narrativo, ¿ven? es un juego del 93. Así que vamos a comenzar con Splatterhouse 3. Bueno, no soy muy bueno en inglés, pero acá nos van a explicar un poquito del... de la que, de la misión en sí de juego. Acá dice que hay que apretar, hay que completar cada sala, eh, apretar el botón Start para revelar el mapa, una vez que tú completas la, la habitación. Eh, hay que recoger unas piedras de poder y usarla en caso de emergencia. Acá dice que, para, eh, usar el poder de las piedras, para liberar el poder, hay que apretar el botón A. Y dice que surge un gran poder, que se va expandiendo. Oye, en serio, la música es bastante buena, o sea, eh, bien tétrica. En serio, a mí por lo menos me da cosa. Y acá tenemos Splatterhouse. Bueno, eh, si se ve, se parece un poquito, quizá algunos van a pensar que es como Jason. Se parece bastante, eh. Bueno, ahí completamos una habitación. Tenemos que llegar a esa X, ya. Bueno, a esa X. Tenemos un tiempo. El tiempo define, eh, en sí, eh, cómo va avanzando la narrativa. Si no completamos el tiempo no es que se termine el juego, sino que va a cambiar el final, o lo que vayan a, a los usuarios que van pasando a, a, a nivel argumentativo. Lo ideal es que, para tener final, el mejor final, tenemos que completarlo dentro del tiempo. Acá dice que Jennifer, que es nuestra mujer, eh, se está escondiendo, eh, para ser evitada, para evitar que sea capturada por los monstruos. Bueno, acá hay una piedra de poder, eh, tenemos que derrotar estas cosas, que van apareciendo durante todo el mapa. Oye, pero, imagínense, nosotros morimos y esta máscara nos revivió y automáticamente los esteroides se dispararon. O sea, a puro esteroide viejo, vamos a derrotar a estos monstruos, ¿cachas? O sea, ellos son un seres de otra dimensión, quizá, quien sabe, experimentos. Pero acá, algunos combos no lo siguen, vamos a ganar, vamos a rescatar a nuestra familia. Oye, y ese detalle de cómo se dan las puertas, o sea, alucinante, eh. Bueno, me cuesta, hay una forma de ser una patada giratoria. Así que, no puedo hacerla. Bastante complicado en mando. Bueno, en SEGA tenemos solo tres botones, así que, no hay que pensar si como que vamos a tener más golpes. Así que, en ese sentido, siempre es monótono. Obviamente, para la época igual es difícil. Mirad, aquí tengo que subir. Estas cosas son bastante pesadas, así que hay que tener ojo. Acá acabamos de perder nuestra primera vida. Ojo, independiente de que nosotros perdamos vida, el tiempo corre igual, así que hay que tener siempre ojo en eso, eh. El ideal es terminar lo más rápido posible, eh. Por así decir, como lo de speedrun. Obviamente esto no va a ser un speedrun, sino que vean el juegazo que había en su tiempo. Bueno, estamos guardando nuestro poder para lo que sería el primer jefe de piso. Ahí mira su cabezazo, cómo toman sus esqueletos y su cabeza. Bueno, en verdad me gustaría hacer esas patadas giratorias que son bastante útiles. Ahí está. Bueno, mejor no trato de hacer esas patadas, sino me voy a perder. ojo, nosotros no podemos avanzar de habitación sin derrotar a todos los demonios que aparezcan, ya. Y acá dice, Jennifer siente, huele a raíz de una lápida. Si no me equivoco, dice algo así. Jennifer comienza a sentir el olor de una lápida. Me dijiste, ese sonido es como súper tétrico. Y acá tenemos al primer boss. Por acá les voy a mostrar el poder que tenemos como demonios. Acá se supone que el poder de la máscara nos ha dominado. Ojo, si nos derrota acá perdemos el poder que nos da de la máscara. Lo bueno es que estamos dentro del tiempo, así que todavía podemos salvar a Jennifer. El problema es que esta cosa corre mucho. Imagínate, le partimos la cara y aún así se mueve. Es increíble estas criaturas. Y la música como que te estresa, así como que te pone nervioso. Como que sabes que estás contra el tiempo y que tienes que salvar a tu amada. Encima estas cosas son bastante agil. Oh, viejo. Me acabas de derrotar en el primer video. Oye. Bueno. Espero que vean que la complejidad de este juego. Vamos a hacer un corte y vamos a ver la revancha. Para que no sea tan tedioso el video. Bueno chicos, acá estamos de vuelta. A ver si vamos a cobrar la venganza contra esa criatura. Porque no nos podemos permitir esto. Así que... Vamos a ver con todo. A ver si ahora oscuro el maestro y tiene mejor forma. Acá Hay bastante gilpa Para ser tan grande Yo me acuerdo que cuando era chico Nunca podía derrotarlo Así que Esperemos que esta vez no sea igual Y que sea la excepción Ahora si le voy a mostrar Cómo se hace esto Quedan 30 segundos chicos Así que tenemos que tratar de derrotarlo antes Antes de que muera nuestra amada Ahora si Bueno chicos Ahí está el Primer jefe El primer piso Ya así que Acá dice Jennifer Rick Acá se han encontrado a la pareja ¿Qué es esto? Ahí podemos ver que Jennifer Tiene algo en el pecho Y la máscara habla Es un Bornworm Es como un gusano El De Everyone Puso Uno Pone eso Dentro de los cuerpos de las víctimas Suelen devorarlos por dentro Y los vuelven Y los vuelven Y los convierten en monstruos sin mente Tú tienes que destruir Al Bornworm gigante Bornworm ¿Qué es? Es como gusano Es como Gusano gigante Es como Rey gusano Podrán decir Rick siente la rabia O la ira Y asciende Al segundo piso Bueno chicos Creo que Vamos a seguir acá Sí Sigamos jugando Mientras El Segundo piso Veamos qué tal Bueno Acá Podemos ver Que aparece Un nuevo enemigo Yo creo que subiré Dos pisos Veamos Ojo que Todo esto es con tiempo Así que Tenemos que tratar De pasar la etapa En menos de seis minutos Por donde nos conviene irnos Claramente nos conviene irnos Por Recto O No No vamos a ir por abajo El gusano En Jennifer Comienza a moverse Debajo de su piel Enviando Ondas Fantasimales A través De ella No lo entiendo Muy bien Comienza a devorarla Eso sí se entiende Se ven que son mucho más duros Que los anteriores El poder de los esteroides Nos va a salvar Así que El poder demoniaco De los esteroides El que manda acá Así que Cuando Jason Burns 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 El asesino Cierto Se deja llevar Por su lado Bueno Y Comienza a derrotar Todos los demonios Que se le excluyen Para salvar A una mujer ¡No! Estolgadito Los que no avanzan No se acercan A mí Son muy lentos Estoy perdida en tiempo Ahí sí, mira Todo el daño que me hizo Estas cosas quedan fuertes Así que hay que tener mucho cuidado Antes que nos maten Uff Bueno chicos, creo que Vamos a tratar de darle de nuevo Voy a poner un contador Yo creo de cuantas veces Ya hemos muerto, así que Creo que esta ya sería la segunda vez Esta vez probaremos a irnos por otro camino ya Para hacerlo un poquito más distinto Bueno, acá ya vimos esta parte que Lo que le decía sobre Jennifer Hay un corazoncito que Eso nos da vida No lo vamos a tomar todavía No lo vamos a tomar todavía Porque no sabemos si nos van a bajar Hay esos buenos caezazos Si nos caminemos por acá Si nos caminemos por acá Vamos pasando Un librito ¿Qué nos da el librito? Una vida Si nos dejan pasar estas manos así Sería más útil Si No nos quitan vida No nos quitan vida por lo que veo Pero si Nos atrasan bastante Acá Acá Avanzamos Bajo alguien para allá No tenemos esto así que Sus ladrillazos Sus ladrillazos De la cabeza Hay que tener cuidado De no tardar este ladrillo Es que Está entudiendo Si viene ese fantasma El va a tratar de quitarnos ese ladrillo Así que Ojo Tratemos de aprovechar Más o menos nuestro ítem Imaginate El poder de los esteroides Más El poder de un ladrillo Gigante que no se rompe con nada Así que Vamos a poder Vamos a derrotar estas cosas Mira Acuérdate de ese fantasma A cada rato Que nosotros Botamos nuestro ladrillo Como que trata Quiero de quitarnoslo Al tiro Ahí va a ir varios Así que no lo vamos a soltar Oh, mira Que hay Dos de esos jefes Ojo Cuidado con nuestro ladrillo Pero mira Ya le rompimos rápidamente la cabeza O sea El ladrillo El ladrillo Bueno Pero mira Se está volviendo Se está volviendo Uh, cuidado con el otro Hay que tener cuidado Con que Venga el fantasma Ahí va Ahí va Ahí va Ojo No, por lo menos ese fantasma no ha Que tenga que quitarnos el ladrillo Así que Si derrotamos a uno Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Uh, mira Me acaba de quitar el ladrillo El bastardo Mira No importa Por lo menos esta vez Logramos Por lo menos para hacer lavarte El gusano crece Se la está Se está comiendo sus órganos Ya comienza a comerse sus órganos Eso es malo O sea, pobre Jennifer Si ya te como un órgano ya Yo rudo Que va a vivir Es una palma alquilatoria Por supuesto que me salga No sé si jugar con teclado Con control Con control Me siento que es más cómodo Pero Definitivamente yo creo que Que jugar con teclado Es más fácil Que se ha molido Oye Se ha molido a estas cosas Creo que Estamos a una Habitación de Que le apastó el jefe Vamos a tratar de Convertirnos en la malla Que Estas cosas Son bastante pesadas Y nos vamos a tomar el orden Para Y caerse por el final No ya, acá dice mira, el gusano está tomando posesión del cerebro de Jennifer algo de su cráneo no la vamos a poder salvar a tiempo todavía no terminamos el juego así que nos quedan dos minutos oh, mira, ahí está esa es la reina gusano oye, mira, imagínate la pieza que tiene es bastante bastante como diabólica también, de verdad no me hace mucho daño esas cosas de gusano, pero si son molestos eso tenemos que se lo hagan estramadas así que nos queda un minuto de 30 segundos de 30 segundos Así que Uy mira, si te sabe, ahora empiezo a atacarnos Mira como se ríe Oh, miren nos quedan 10 segundos Creo que no vamos a ser capaces De salvar a la A Jennifer No hay nada Bueno, el tiempo se ha acabado Pero no por eso significa que Hemos perdido el juego Todavía podemos sacarlo con final Mira, hay agresión De la partida, así Mira, es buenísimo Se pone más agresivo Ufff Este ataque no lo vi venir Esto es una oportunidad chicos Así que Casi Vamos a cambiar de acá Vamos a cambiar de acá Jennifer Esperemos que sí A ver Ella se fue Tú no pudiste hacerlo a tiempo Wow Jennifer ha muerto Jennifer Él es malo Recuerda a tu esposa Concentra tu dolor y tu rabia Y usa ese poder para derrotarlo La máscara La máscara está tratando De persuadirnos para Dejarnos cegar por la ira Por la venganza Esa voz Esa voz David Voy en camino Rick sigue la voz Y va hacia el tercer piso David Por lo que sé Es el hijo de Rick Y Jennifer Así que todavía podemos Salvar aunque sea David Ya Bueno chicos Creo que vamos a dejarla hasta acá Hasta el tercer piso Así que Le voy a poner pausa Para Ahí vemos que hay otro Un nuevo Enemigo Como digo chicos Espero que les haya gustado Este juego Después voy a subir Las otras partes Más que nada Es una joya Encuentro que Es un juego muy bueno Muy bonito Si pueden verlo Mira esos colores Los detalles De las paredes Independiente de que El juego sea antiguo Encuentro que está Súper bien hecho Para su época No sé si Creo Creo que este juego Tuvo Una edición Para Xbox No estoy muy seguro Pero Algo por ahí Vi unas imágenes Pero No me llamó Mucho la atención Encuentro que Este vale mucho más Así que Eso chicos Espero que les haya gustado Como siempre les digo Cualquier sugerencia Cualquier comentario Siempre va a ser Bien recibido Todo Sea con la intención De que el canal crezca Que te Saca nueva idea Ya Hace poco Bueno Dentro de mis proyectos Va a estar Esta sección Que va a ser De los retro games Ya de ir subiendo Distintos juegos Así que Si tienen alguna idea De algún juego Que les interese O que Quizás sea Como de la infancia Dejen su Dejenlo en los comentarios Y Ahí lo vamos a subir Así que Eso chicos Espero Les haya gustado Esto es Quimera Hunter Y Nos vemos No 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 No